Y que tal toda mi gente, los saluda Black Lion, el original, desde A21TV, acá en vivo, ya tú sabes que es la que hay, promocionando mi canción, En Coma, En Coma Baby, llama, Black Lion, el original, ajá, nena, en coma baby, siento, que los segundos no pasan, que los minutos son horas, mi cuerpo extraña, mi cama te llama, nuestro amor dentro en Coma, guial, quiero, recuperar nuestra calma, sé que podemos lograrlo, salva nuestras almas, saliendo del chorro, reactivando la llama, Dice, siento, que los segundos no pasan, que los minutos son horas, mi cuerpo extraña, mi cama te llama, nuestro amor dentro en Coma, guial, quiero, recuperar nuestra calma, sé que podemos lograrlo, salva nuestras almas, saliendo del chorro, reactivando la llama, A ella le gusta el ron y a mi me gusta el vodka, ven pa' acá vamos a hablar, mi guial, vamos a entrar en confianza una vez más, dentro hay tu tranca y que yo la puerta tranco, así que let's go, jugámonos como dos en el sofá, uno te quite las prendas que apenas comenzamos a hablar, guiale, ya lo sabes, y yo lo sé, la gana que ambos nos llevamos, Dice, lento, 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 mami, vamos a fuego, de lo que tú quieres, yo también yo quiero, vamos a hacerlo, pero primero hablemos, todo, todo, de lo que te digo, Dice, siento, que los segundos no pasan, que los minutos son horas, mi cuerpo extraña, mi cama te llama, nuestro amor dentro en Coma, guial, quiero,